Con tu mollera gira el viento Quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente Quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves en el cielo Mientras te veo bailar Hoy tu sonrisa es limpia y gira Quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente Quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves en el cielo Mientras te veo bailar Son tantos tus sueños que ves en el cielo